Ricardo Gareca ya no es más técnico de la selección peruana. Ya para estas horas es un hecho confirmado que no se habría llegado a un acuerdo. Es más, según algunas informaciones, esto ya se sabría desde el día martes. Pero bueno, no estamos acá para hablar de eso. Creo que es importante pensarlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Existe algún plan por parte de la federación? ¿Hay algún proyecto a seguir? ¿Hay verdaderamente gente capacitada dentro de la federación para tomar las decisiones correctas y poder encaminar a este equipo? La verdad es que el día de hoy el panorama no pinta nada bien. Y ya no solamente por Gareca. Que sí, que Ricardo Gareca fue un técnico de los mejores que hemos tenido en los últimos 20 años. Y dentro de ese periodo de tiempo, para mí fue el mejor. Pero también hay que tener en cuenta que no solamente es el técnico el que toma estas decisiones o el que planifica un proyecto o el que se encarga de ejecutarlo. Hay todo un equipo detrás. Se supone que debería existir una dirección deportiva. De gente de fútbol. De gente que sabe. Porque sí, para todos los que me estén escuchando, lo más probable es que tú y yo tengamos los conocimientos necesarios para llevar a cabo un proyecto de una gran magnitud. Mucho menos para llevar a una selección nacional. Y dentro de todo, había una persona. Había un nombre. Que le salía mucho de un flujo. Porque tú te sabes mucho de un flujo. Y esa persona es Oblitas. Que a día de hoy, y al igual que Gareca, ya no está vinculado a la Federación Peruana. Y la verdad, yo creo que el papel por parte de la Federación en esto, ha sido un papelón total. Comenzando por no haber aprovechado los mejores años de la selección que ha tenido en estos últimos años para poder armar un proyecto desde cero. Porque sí, cuando se quiere armar un proyecto, el problema es que hay que tener paciencia. El problema es que a veces la hinchada, la gente e incluso algunos periodistas no tienen la paciencia que se requiere. Para eso, y mientras se está dando un proceso desde las inferiores, es necesario que existan buenos resultados en el primer equipo. En este caso en la selección mayor, ya que estamos hablando en materia de selección. Y la tuvimos por unos años. Y no se aprovechó. Ahora, si yo no cierro yo de finoblitas, pero hay algo que sí le tengo que criticar. Que es cuando en su conferencia de prensa dijo que no se había invertido, no se había llevado a cabo el proyecto que se tenía planeado debido al COVID. A ver, y esto lo voy a decir desde el desconocimiento total. No se podría haber comenzado antes, cuando se inició la eliminatoria para el Mundial de Rusia 2018. Creo que eran buenas épocas para comenzar. Pero bueno, yo estoy hablando desde fuera. Y desde fuera, todos somos bravos. Y todos sabemos qué hacer en el momento que se requiere. Todos sabemos qué decisión tomar. En este caso, bueno, habrá pasado algo. Habrá habido que ponerse un presupuesto. Bueno, eso yo no lo sé. Eso lo sabe Oblitas. Eso lo sabe Lozano. Y eso lo sabe Gareca de su equipo. Sin embargo, al parecer, esto no era idea de Tigre. Gareca no estaba contento con esta situación. Y así lo hizo saber en su última conferencia, si no me equivoco, o fue una de las últimas, en la que criticó fuertemente a cómo se venía desarrollando el deporte nacional. Que mencionaba la letra de la canción Contigo Perú, que rezaba una línea que decía, que había unido el deporte y él no veía que eso se cumplía en la realidad. Claro, él lanzó comentarios de crítica con una visible molestia frente a una realidad que venimos viviendo desde hace muchos años. Siempre pensamos, ya saldrá un jugador, ya sacaremos algún crack. Pero las otras selecciones nos han sacado años y años de ventaja. Yo no puedo creer que incluso Venezuela, con todo el respecto que merece la selección venezolana, pero todos sabemos que por historia en el fútbol Venezuela es una selección algo baja, por así decirlo. Bueno, nosotros también estamos por ahí. Pero el punto es que una selección venezolana, y en su país el fútbol no es el deporte principal, a día de hoy parece ser que tiene un mejor proyecto deportivo que nosotros. Vende jugadores al extranjero más que nosotros, siendo que nosotros durante varias décadas atrás hemos tenido generaciones muy buenas. Entonces, ¿qué es lo que nos pasó? ¿Por qué teniendo la posibilidad no pudimos crecer más en el fútbol? Que a ver, nosotros, a diferencia de Venezuela, tenemos al fútbol como deporte principal. Ahora, imagínate tú, si este es nuestro deporte principal, ¿cómo estará el apoyo dentro de los otros deportes? Pero bueno, esa es arena de otro costal. El tema, y hablando de fútbol, la selección peruana se ha estancado en el pasado. La selección peruana tiene un trabajo en divisiones inferiores bastante arcaico. Un trabajo que a día de hoy está bastante anticuado. Y las nuevas medidas que se han tomado con el fin de querer ayudar a que las divisiones menores se desarrollen, la verdad que no están teniendo mucho resultado. Y sí, sí, es lo que están pensando, me refiero a la bolsa de minutos. Una medida que se sacó para que los jugadores de las canteras pudieran debutar y pudieran tener más minutos dentro del primer equipo y así se puedan desarrollar. Bueno, esa fue la idea principal. Y lastimosamente, está muy alejado de la realidad. Hay muchos jugadores que han debutado y que hoy en día no se sabe dónde están jugando o siquiera si es que siguen jugando en el fútbol profesional. Y muy aparte de sacar debutantes en masa, para después no volverlos a ver nunca más, con esta medida también se ha bajado el nivel de la liga peruana. Porque se obliga al entrenador de los equipos a alinear jugadores sub-20 que por ahí no se han terminado de formar. Jugadores que no están preparados para jugar una primera división. Y obviamente al chico lo sacan a la cancha, no está listo, lo queman, fue un mal partido y la hinchada lo lapida en el caso de los equipos grandes. O simplemente el chico ya no se cree capaz de poder desempeñar un papel importante dentro del fútbol profesional. No parece existir un plan para llevar poco a poco a los menores. Y muchas veces da la impresión que cuando se los hace debutar simplemente se los saca al matadero y bueno, quien pueda, que surja y quien no, pues... Qué pena. No podrá desarrollar una buena carrera. Y no debe ser así. Un club, o los clubes mejor dicho, deben tener un plan para poder ayudar a sus menores a adaptarse a la primera división. Cosa que no parece existir, salvo algunos clubes contados. Actualmente Melgar, que bueno, viene teniendo un proyecto sólido desde ya hace varios años. Actualmente recién está dando resultados, o bueno, recién no. Quizás podríamos decir que está mostrando la mejor versión, pero es un proyecto que ya lleva años. Por esa línea quizás también iba el club Sporting Cristal, pero bueno, ha caído bastante. La verdad que hoy en día con el tema de... de que la Bacus ha dejado Cristal y ahora, si no me equivoco, está Innova, pues, bueno, da la impresión que ha decaído un poco el nivel. Pero eso, la verdad que ya... Bueno, estoy hablando de opinión propia. No tengo ni idea ni tengo los datos para hablar del tema. Así mismo también San Martín. Es más, durante muchos años San Martín me parecía el club que más seriamente trabajaba en las menores. Si alguien sabe qué pasó, sería bueno que lo mencionen, porque me gustaría saber qué pasó con San Martín. Y menciono todo esto en los clubes porque los principales actores que alimentan a la selección, tanto las inferiores, la sub-20, la sub-17, como la mayor, son los clubes. Y el trabajo de selección muchas veces está supeditado a lo que los clubes hagan. Ahora, muy pocos clubes tienen unas divisiones menores decentes, siquiera. Muchos clubes que ascienden de segunda o, bueno, más concretamente de Copa Perú, si no me equivoco, crean sus divisiones menores simplemente para cumplir ciertos requisitos, pero en realidad no son unas divisiones menores que estén en condiciones para poder albergar a chicos que quieran llegar a la profesional. y no son divisiones menores que están en las condiciones para poder guiar a estos jóvenes en su camino hacia volverse jugadores profesionales, jugadores de primera división. A todo esto hay que sumarle el bajo nivel que tiene la liga peruana, la primera división peruana, que más que una liga profesional, muchas veces parece una liga mategua. Equipos peruanos que salen a jugar alguna Copa Continental ya regresan con la canasta llena, realizando actuaciones realmente bochornosas. Ahora, estamos hablando de la primera división, imagínense cómo está la segunda, o la Copa Perú, que bueno, la Copa Perú es para hacer un video aparte, porque la verdad, hay muchas cosas con respecto a la Copa Perú que no ayudan al crecimiento del fútbol peruano, comenzando porque la Copa Perú da cupo para que un equipo llegue a la primera división. Equipos que obviamente no están estructurados, equipos que solamente se forman para jugar la Copa y ya, la gran mayoría de esos equipos no tienen división, no es que aportan poco o nada al fútbol formativo del país. Ahora, es cierto, han salido algunos jugadores de ahí, tenemos el caso de Cueva, que alguna vez, si no me equivoco, ha jugado a la Copa Perú, trauco con un nuevo comercio y jugó a la Copa Perú. Pero si hablamos en materia de clubes, muchos equipos que han ascendido mediante la Copa Perú hoy en día, o han vuelto a jugarla, o están en segunda. Es complicado que un equipo que viene de Copa Perú tenga un nivel suficiente para afrontar la primera división. Ahora, en esta primera división también tiene un nivel bajísimo. Hay que tener en cuenta eso también. Y bueno, hay incluso más problemas que tiene el fútbol peruano, pero tampoco me quiero alargar mucho. Y la verdad que siento que ya estoy vagando bastante. Pero menciono todo esto porque creo que hay que tenerlo en cuenta y saber también que, como van las cosas, no tiene ninguna pinta que esto vaya a cambiar. Da la sensación de que van a tener otro técnico para poner un parche más a la grita tan grande que se está haciendo dentro del fútbol peruano. Que tan solamente se está buscando un entrenador para crear otro oasis. Y así nos olvidemos de lo horripilante que es ver la liga local. De lo traumante que es ver la participación de nuestros equipos peruanos en las Copas Continentales. Y que cuando uno, como Melgar, hace las cosas como debería, nos impresionamos. Porque sí, en una liga tan paupérrima como la nuestra y en un campeonato tan amateur e informal como el nuestro, es de resaltar que un equipo salga y se haga respetar. Ahora, también con esto se me acaba de venir a la mente de Cienciano y la campaña que hizo en la Copa Sudamericana. Me gustaría saber qué se hizo durante esa época en Cienciano y por qué hoy por hoy Cienciano no es uno de los equipos con mejores divisiones menores del país o del campeonato. Bueno, es lo mismo. ¿Qué pasó con ese dinero ganado en premios? ¿En qué se invirtió? Y bueno, son cosas que creo que hay que pensar. En caso de que Melgar haga una gran campaña y quien sabe pueda llegar lo más lejos que se pueda, tomar ese ejemplo y saber qué cosa es lo que se debe y qué cosa es lo que no se debe hacer. Pero fuera de eso, lo de Melgar es muy suyo, es muy sumérito y es gracias a las buenas decisiones que se han tomado por parte de la directiva y el equipo que se dedica en el área deportiva del club. Pero los demás equipos de la liga peruana la verdad que están en un estado bastante pobre y es algo que se debe cambiar. Podrá venir cualquier entrenador. Incluso podrán traer un entrenador muy top. Está bien. Pero si no cambiamos las bases va a ser por las puras y en caso de que hagamos una buena campaña simplemente va a ser otro oasis más, otro parche más que le ponemos en herida. Y bueno, este es mi primer video largo hablando. Creo que por rato es mío bastante por las ramas y para la próxima voy a tener un pequeño guión para seguir. Y bueno, también quería desahogarme un poco con todo este tema. Que como futbolero a veces choca que tu país no pueda tener actuaciones al menos decentes, algo respetables. No se pide demasiado tampoco. Estamos tan acostumbrados a las derrotas que con una presentación más o menos decente nos conformamos. O al menos no queremos ser el último en la tabla. Mira, yo estaría contento o satisfecho, mejor dicho, si es que al menos hubiera una pequeña mejora. No pido mucho, solo es una pequeña mejora y un punto de partida por el cual comenzar a construir un proyecto. Pero por cómo se han nacido las cosas parece que es algo muy lejano y empiezo hasta utópico. Ahora con la pérdida de Gareca hemos perdido un entrenador que ya conoció el mío local y otra ya vamos a tener que hacer una nueva apuesta y también con la pérdida de Olitas hemos perdido un magnífico director deportivo y creo que de las personas que más saben de fútbol y específicamente fútbol peruano dentro del país. Y para mi gusto, el manejo que ha tenido la federación específicamente Agustín Lozano con todo este tema de Gareca y Olitas me parece bastante vergonzoso. me parece malo y bueno está bien seguir así, ¿no? No cambiamos nada traigamos otro técnico y bueno, viva la vida hermano ya está. Y ya para cerrar el video nada, solamente quiero resaltar y valorar estos últimos años que hemos estado viviendo a nivel deportivo a nivel futbolístico que fue bonito fue bonito mientras moró fue bonito ver a la selección de un mundial y luchar por clasificar a uno más sin embargo, bueno nos traicionó los déficits que teníamos la carga emocional no tener más fondo en el banco esto quiere decir no formar jugadores para jugar en determinadas posiciones y bueno salieron a relucir todas las deficiencias del fútbol peruano en este último repechar ojalá que no sea aún volvimos a nuestra realidad ojalá y quiero pensar que tan solamente fue un tropiezo y vamos a volver a levantarnos que vaya un entrenador y va a hacer las cosas como se debe hacer pero de todas maneras creo que hay que recordar y agradecer al profesor Ricardo Gareca por habernos permitido oír lo que hemos vivido que si bien es cierto nadie es indispensable y con o sin Gareca va a seguir habiendo fútbol peruano creo que este técnico se merece nuestro reconocimiento y nuestro respeto así que ahora sí ya no me largo más y gracias por lo vivido Ricardo Gareca y mucha suerte allá donde vayas